Hola, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este video en el que hoy vamos a estar jugando Minecraft Bedrock. Todavía no sé cómo se va a llamar este mundo, así que nada más le vamos a poner mundito, lechuga, cama, piedra. Eso me parece bien. Lo vamos a poner en difícil, supervivencia, evidentemente, y creo que es todo lo que necesitamos, así que vamos a crearlo. Ah, bueno, voy a activar las coordenadas. Y bueno, ya estamos por acá, salí en un bioma nevado, en un sitio bastante frío. ¿Cómo no? Como cualquier survival, vamos a conseguir madera. Mientras consigo madera, les voy explicando que yo de Bedrock no sé prácticamente nada. No tengo ni idea de qué diferencias tiene con la versión de Java. Entonces, esta es realmente mi primera experiencia en Bedrock, por así decirlo, porque sí he jugado, pero solo por probarlo. Realmente, jugar, jugar, nunca lo he jugado. Nunca he tenido un survival en Bedrock que haya tenido más de media hora, por ejemplo. Me gusta mucho verme ahí en la esquina. Es como tener una versión chiquita de mí, es muy curioso. ¡Uy! Los logros de Xbox me asustaron. ¡Uh! Este Bedrock conserva el sonido cuando caes al agua. Este sonido está desde hace muchos años y me sorprende que no lo hayan cambiado. Voy a conseguir un poco de piedra por acá para hacerme las herramientas básicas y por lo menos un horno. Y de ahí me voy a explorar. Muy bien, ya tengo un par de cosas. Las suficientes como para poderme ir a explorar un ratito y buscar un lugar donde quedarme. Al menos temporalmente, un lugar donde instalar mis cofrecitos y esas cosas. La verdad, tengo planeado hacer granjas aquí porque quiero aprender de Bedrock. Quiero aprender todo lo que pueda porque la verdad no sé nada. Yo siempre he jugado Java y solo jugué Bedrock en las primeras versiones. En plan, una versión muy antigua de Bedrock. O sea, literalmente yo jugaba en teléfono hace como 8 años, ¿sabes? Y no empecé a jugar en PC como hasta hace 5 años. Estuve como 3 años jugando en teléfono. Y de las actualizaciones más recientes en Bedrock no tengo ni idea. Y tengo entendido que ahí es donde más diferencias hay con la versión de Java. Así que sí, esta serie para los que juegan Bedrock les puede servir bastante porque voy a hacer granjas. Quiero aprender del técnico, quiero aprender a matar withers aquí, quiero aprender a matar al dragón aquí. Todo ese tipo de cosas. Entonces creo que va a estar interesante ver el contraste con mis series de Java. Y está bien iniciar una serie larga de vez en cuando porque ya llevaba un buen rato sin tener una serie de videos largos. Y ahora que ya tenemos bastantes más suscriptores, espero que sea un poquito más vista. Si no, da igual. O sea, lo único que quiero es compartirles mi experiencia jugando Bedrock. Una torre de Pillayers. Me voy a hacer un barquito y voy para la torre U. Y justo al lado hay una aldea. Literalmente. Literalmente están los malos y los buenos. Y luego me acabo de dar cuenta que hay otra aldea por allá. Es una muy buena semilla. Es semilla gold. Barquito. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Esto es un barco de toda la vida. ¿Cómo se hacen los barcos aquí? ¿Qué me falta? ¿Cómo se hacen los barcos? No. Oh, necesitas una pala. Ok, me parece bien. Me parece justo. Me parece justo. Tiene más sentido que en Java. No sé qué diferencia tendrán los Pillayers a la versión de Java. Pero yo me imagino que son fáciles en todas las versiones. Sobre todo aquí porque puedo spamear el click. Así que no debería de haber mucho problema. Así que, bueno, me voy a llevar mi barco. Porque me costó una pala. No voy a desperdiciar mi pala. Y voy a ridearla. A ver qué tan complicado es aquí. Algo que está claro es que hay bastantes más Pillayers de lo normal. No hay tantos en la versión de Java. Ok, hacen bastante daño. O sea, literalmente solo me metieron un golpe y me bajaron bastante vida. Ouch. Ok, me están haciendo mucho daño. Y no tengo con qué curarme. Así que yo me retiro un rato. Y voy a la aldea. A ver si puedo conseguir un poco de comida para curar. Y aparte para dormir. Porque ya se está haciendo de noche. Y no quiero aprender a sobrevivir en Bedrock durante la noche a un corazón todavía. Hay muchas flores de exactamente el mismo color. Esto en Java creo que no existe y es muy raro. Visualmente es rarísimo. O sea, no estoy acostumbrado a ver esto. O sea, parece como hecho por un jugador literal. Porque todas las flores son del mismo color. Está muy raro. Aquí hay una cama. Aquí hay una cama. Ahora sí. Arrobar comida. Lo peor es que debo de tener cuidado. Porque me muero de nada. Estoy a un corazón, literalmente. Zanahorias me parecen bastante bien, la verdad. Uh, hierro. Nice. Esto es literalmente mi escudo. Esto es con lo que voy a sobrevivir contra los... ¿Cómo? ¿De dónde salió ese... ¿De dónde salió ese señor? ¿Perdona? ¿Cómo? Ok, lo peor es que ya se me perdió donde era. Porque quiero matar a ese pilayer. Ahí está. No sé qué hace ahí. ¿Por qué está ahí? ¿Qué le pasa? Voy a intentar matarlo. Si es que no lo mató ya... Ah, ya lo mató el golem. Bien. Bueno, voy a terminar de picar este hierro. Y ahora sí me hago un escudo. Y ahora sí voy por los pilayers. Vamos a quemar el hierrito. No, no. Esto no es hierro. Esto no es hierro. Eso ni se parece al hierro. Ok, y mientras se cocina eso, vamos a robar. Uh, armadura de cuero. Me sirve muchísimo. Las aldeas son un poco diferentes por lo que estoy viendo. Hay cosas ligeramente diferentes a como es en Java. Y, evidentemente, me voy a robar esto. Y, maravilloso. Puedo hacer un par de pociones ahora mismo. Sin necesidad de ir al Nether. Ya está mi hierro. Me voy a hacer un escudito. Se hace igual, ¿verdad? O sea, esto sí no cambia. Efectivamente, no cambia. Ah, es verdad. Te tienes que agachar aquí para usarlo. No lo puedo usar con el click. Ok. Esto va a estar un poco complicado, pero me parece perfecto. Para darle un poco de variedad. El agua, evidentemente, es muy diferente. Además del sonido, se ve diferente. O sea, es como más transparente todavía. Por ahí hay una cuevita que voy a explorar después de asaltar esto fuertemente. Como en Ciudad de México. Esto ya se la saben. O sea, tengo entendido que aquí se podía hacer spam de clics, ¿no? O ya no, acaso. Por la posibilidad de hacer crossplay, ¿quitaron eso o cómo? Oh. Bueno, también tienen mucha mejor puntería aquí. Tienen mucho mejor la puntería aquí. Bueno, voy a recoger mis cosas. Definitivamente apuntan mucho mejor. Bueno, si tuviera que decir cuál de las dos versiones es más difícil de momento, Betrox se me está haciendo más complicada. Y tal vez es porque estoy desacostumbrado, ¿saben? Pero, o sea, me matan muy fácil acá. O sea, normalmente puedo asaltar una de estas muy fácil en Java. Pero aquí me está costando lo suyo. También hay que decir que estoy yendo muy a lo... Como si tuviera experiencia. Pero la verdad es que a esto no le sé mucho. Porque yo soy main Java. Desde la beta. Es verdad, me tengo que agachar. Esto... Esto delimita mucho, la verdad. Lo de tenerte que agachar te limita bastante. Y no sé, siento también que me hacen daño como muy rápido. No sé, no estoy acostumbrado a que... Me hagan tanto daño tan rápido. No sé si tiene que ver con la versión. O, en general, es que... Es que en Java no suelen spawnear tantos Pillayers. Aquí hay bastantes Pillayers, la verdad. Ok, este no lo tengo que matar. Este es el que me va a dar el efecto este. Entonces, yo no lo puedo matar. Ok, me dio el efecto de todas formas. Hmm. No quiero hacer un array todavía. Ok, aquí hay gente todavía. Voy a intentar no acercarme a la aldea durante un rato. Voy a buscar una vaca para quitarme el efecto. Y luego ya me voy a acercar a la aldea. Porque la verdad, todavía no quiero hacer una raid. De momento, todavía estamos muy en crudo como para hacer una raid ahora mismo. Así que de aquí me voy a buscar vaca. No había nada muy interesante. Lo mismo que puedes encontrar en una aldea. Pero, por lo menos, fue una experiencia diferente. Que es un poco lo que estoy buscando aquí. Vamos hacia acá a buscar vacas. Puede haber una vaca por ahí. ¡Eh, mi hacha! Tengo mi barco, ¿verdad? Sí, así es. Me costó una pala. No lo voy a perder. Creo que me acabo de dar cuenta que... Ok, le puse pausa y ahora de repente es de noche. ¿Será que la pausa literalmente no funciona en Bedrock o algo así? No estoy seguro. Pero literalmente le puse pausa un rato. Volví y ya había un zombie y un esqueleto ahí. Y ya era de noche. No sé. Me parece bastante raro. En plan, le puse pausa. O sea, estoy jugando en single player. ¿Por qué? ¿Por qué? Como, ¿por qué no me...? No sé. No entiendo. ¿Por qué me haces esto? Digo, pude haber muerto si no hubiera estado en el barco. Si hubiera estado en tierra firme, a lo mejor me muero, literal. Que, por cierto, mientras estaba ahí quieto, me di cuenta de que aquí efectivamente había una vaca. ¿Qué? Ah, se me fue el botón. Dios, es que no estoy acostumbrado a tener que shiftear para que no me golpeen. Estoy acostumbrado a que solo presiono el otro botón y ya está. No se me está rompiendo, ¿verdad? Porque no puedo, literalmente no puedo verlo. O sea, no puedo ver la duración del escudo. Ok, estos son puntos bastante en contra de Bedrock. ¿Por qué no puedo ver la duración del escudo? Pregunta seria. Y, en segundo lugar, ¿por qué cuando le pongo pausa no se pone en pausa? ¿Creé un mundo multiplayer sin darme cuenta o algo así? Ya tengo leche. Nice. Y ya no tengo el efecto. Ya puedo regresar a las aldeas. Pero no sé, se me hace raro. No estoy acostumbrado a esto. Por cierto, ¿se pueden hacer water drops en Bedrock? Voy a llenar esto de agua. Y voy a hacer una pequeña comprobación. Yo creo que sí, pero... ¿Qué pasó ahí? Literalmente yo agarré agua. ¿Por qué no...? Ya, ahora sí. Ahora, vamos a comprobar si se puede hacer el water drop. Ok, se puede. Pero la verdad, tampoco quiero arriesgarme a morir. Así que mejor voy a bajar por acá. Voy a hacer un water drop chiquito. Uno chiquito, ¿sí? Para compensar. Voy a hacer unas cuantas antorchas. Y quiero hacerme full hierro. Que, por cierto, hablando de hierro... Aquí hay. Creo que aparecen menos mobs que en Java. En Java salen bastantes. Que, por cierto, adiós a mi antorcha que acababa de poner. Creo que salen menos mobs que en Java, estaba diciendo. Porque en Java suelo ver muchos más mobs. O sea, estas cosas están llenas de mobs. Es un asco, la verdad. No me gusta cómo está hecho en Java. Porque siento que ahora mismo es bastante abusivo. Estaba diciendo... Me parece que en Java actualmente es abusivo la cantidad de mobs que salen. O sea, es hasta molesto. No es divertido. Es molesto la cantidad de mobs que salen. Porque no es complicado. Es tedioso. Y ese es el problema. Que es en plan... Lo único que estás haciendo es durmiéndome. O sea, sí, el juego es un poco más complicado. Es un punto a favor. Pero me estás durmiendo. O sea, ahora mismo estoy zeta, 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 ¿sabes? Antes me gustaba explorar las minas chiquitas. Encontrarme unos cuantos mobsitos. Y cómo me dan asco los esqueletos en esta versión. Ouch. Justamente por eso me dan asco los esqueletos en esta versión. Y creo que estoy muertísimo ahora mismo. A no ser que el esqueleto muera. Si el esqueleto muere, estoy GG. Estoy salvado. Ahí está. El esqueleto está muerto. Estoy GG. Estoy salvado. Voy a poner esto para que se empujen. Técnica mágica. Se les acabo de enseñar. Si hay zombies persiguiéndolos, literalmente son lentísimos en el agua. No hay razón para no poner agua. Y mientras me recupero un poco la vida voy a iluminar por acá. Para ver si encuentro algo de hierro o algo. Ah, entonces ya no existe el spam de clics. O cómo. No sé, es que les hago un crítico y no se los da de repente. Y de repente les pego muchas veces y les hace el crítico. No sé, no entiendo muy bien. No sé, no entiendo muy bien cómo está la dinámica. Uy, puse muchas, puse tres antorchas aquí. Ok, se dieron cuenta de eso. Ahí puse una antorcha y la otra se puso automáticamente. Es un bug muy raro. O sea, no me parece mal. Es un bug bastante enorme. ¿Qué es esto? Esto es como muy cuadrado, ¿no? ¿Aquí hay algo? ¿Habrá algo aquí? Me imagino que no, ¿no? Pero no sé. Me parecía como demasiado cuadrado. Esto es demasiado cuadrado. Que por cierto, aquí está el hierro que me falta. Nice. Ya tengo full hierro ahora mismo. Solo me faltan las herramientas. Pero las herramientas las voy a dejar para el próximo video. Espero que les haya gustado. Eso fue todo por este video. Si quieren más de Survival Bedrock. Ah, ah. Si quieren más de Survival Bedrock, denle like. Comenten y suscribanse. Porque yo sí tengo ganas de seguir grabando esta serie. Adiós. Oh, Dios mío. Comer tiene animación.